Esta semana, en el marco de la Asamblea de la ONU, la presidenta Michelle Bachelet planteó la necesidad de organizar o de planificar un programa de retiro de las tropas chilenas apostadas en Haití. Esto coincide porque en octubre próximo, la Asamblea de la ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, se hará referir justamente a por cuánto tiempo más se hará garantizar la permanencia de tropas en las islas que buscan, entre otras cosas, mantener cierto nivel de seguridad y mantener también una estabilidad política. Es cierto que Chile en su minuto fue destacado a nivel internacional por ofrecer su ejército para llegar a un plan o un programa humanitario a Haití, pero también debemos reconocer que esta extensión, que esta ayuda, se ha mantenido durante mucho tiempo y hoy es necesario organizar un plan de retiro. Esto no se trata de abandonar el país de la noche a la mañana, pero sí es un tema que se tiene que discutir y un tema que se tiene que pensar en el mediano plazo. ¡Gracias!